Grandes noches de campaña evangelística en gratitud a Dios por llegar al octavo aniversario de estar viendo la gloria de Dios y predicando su palabra el expandiero y hoy por la misericordia de Dios el evangelista Rogelio Pérez Las fechas 24 y 25 de mayo del presente año en el Fondo Musical estará con nosotros por segunda vez el Ministerio Musical Invasión Cristiana Procedentes de Aldea La Industria San José en Rodeo San Marcos contaremos con la solista Martina Fuentes Procedentes de San Francisco el Alto sin faltar la participación de las mariachis elegidas de Cristo Procedentes de Aldea Santa Ana en Rodeo en la administración de los coros tendremos a la solista Carmen Oraya Procedentes de Catarina San Marcos y en la exposición de la poderosa palabra de Dios estará el cantante evangelista y profeta Francisco Enoz Procedentes de Quetzaltenango lugar del evento Iglesia de Dios Evangelio completo de Aldea Santa Ana La Piedrona en Rodeo San Marcos Hora de los servicios 6 de la tarde en la dirección del servicio estará el pastor Saúl la bienvenida por el pastor y amada congregación y el evangelista Rogelio Pérez Este evento será transmitido por Impacto Espiritual Canal 28 de Aldea La Industria San José en Rodeo No faltes, te esperamos, será de bendición para tu vida ¡Burra, maquia, la avanzada, anda, la avanzada! ¡Es un día muy especial, siendo del pano! ¡Prosima tu sanidad! ¡Prosima esta bendición de Dios! ¡Ocha, maia, la paz!